hola amigos bienvenidos al canal de Servinsumos el gran confeccionista aquí tenemos esta bonita Hanomen una máquina vintage de costura recta ideal para todo tipo de telas funcionando perfectamente como estamos viendo en este momento y bien conservada con la pintura original y con todas sus partes originales esta es la palanca remate aquí le podemos graduar el largo de la costura esto es para subir y bajar los dientes tiene un bonito decorado que está casi intacto el original Hanome es una marca de máquinas japonesa aquí está la contramarca Jaguar limitado Bogotá Colombia supervisada por Hanome Tokyo Japón está bien bonita se entrega con esta misma muestra de costura y enhebrada con factura y con garantía estamos en Bogotá y enviamos a cualquier destino nacional si quieres adquirir esta hermosa máquina o cualquier otra del catálogo te comunicas al whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo ahí por el chat del whatsapp nos ponemos de acuerdo este catálogo constantemente lo estamos renovando esto estamos en Bogotá y enviamos a cualquier destino nacional también te lo entregamos con esta hojita en donde se explican los fallos y remedios de la costura con las agujas con los carreteles con su pedal su motor un pedal también de la época vintage de excelente calidad lo mismo todo el motor esta máquina sirve para todo tipo de telas aquí está aquí dejamos la muestra de costura en una tela que es como dacrón y también se puede coser materiales más delgados y por supuesto materiales gruesos porque es una máquina completamente metálica robusta aquí tiene su evanador este evanador es nuevo completamente funcional una máquina muy bonita que vale la pena tener y conservar original Hanome y la tenemos ya sabes estamos en Bogotá enviamos a cualquier destino nacional nos contactas al chat ahí en el chat te suministramos también el catálogo de máquinas disponibles y ahí están las fotos de todas las máquinas que vamos subiendo no olvides suscribirte al canal si estás viendo desde youtube o si estás viendo desde tiktok de instagram facebook seguir la cuenta gracias por ver el video hasta el final hasta una próxima oportunidad